El lago Baikal de Rusia es un lugar místico y sobrenatural. En este sitio habitan seres extraños como el abominable hombre de las nieves, del cual ya se conocen testimonios que hablan de su existencia. En esta ubicación también hay monstruos y bestias gigantes que protegen sus tesoros de los invasores llamados humanos. En este lago Baikal está el reino donde viven las criaturas de naturaleza fría. Aquí están los seres mitológicos de hielo que son reales. Este reino es invisible para el ojo humano, pero este lago congelado también es el hogar de una criatura mística conocida como el hombre de hielo. En el año 1985 fue capturado en fotografía el hombre de hielo por unos turistas que vivían cerca del lago Baikal. Dicha fotografía fue subida a internet en el año 1998. Lamentablemente esta imagen fue borrada al día siguiente de Google y de blogs y foros donde se podían encontrar fácilmente esta foto. La imagen solo duró 24 horas en la red por lo que muy pocas personas en el mundo pudieron ver esta impresionante imagen que fue tomada con una cámara de los años 80. Se estima que solo fueron 16 personas en todo el mundo las que pudieron ver esta privilegiada fotografía en la que aparecía el hombre de hielo. La imagen fue borrada de internet por el FBI. Las autoridades cibernéticas del gobierno de Estados Unidos advirtieron a los autores de la imagen de los cuales no podemos dar sus nombres por motivos de seguridad. Pero lo que sí se puede saber es que estos hombres eran alpinistas. El FBI advirtió a estos hombres que si volvían a difundir estas imágenes a internet serían arrestados. Aquellos alpinistas ignoraron la advertencia, pensaron que se trataba de una broma y de nuevo subieron la foto al internet. Ese mismo día, pero de noche, los hombres estaban muy asustados al observar que varias camionetas negras se dirigían a su casa y de aquellas camionetas salieron hombres vestidos de traje negro y con lentes oscuros. Efectivamente, eran los hombres de negro. Les visitaron para darles una última advertencia. Los hombres de negro les intimidaron. Ellos tenían unos extraños aparatos con los cuales hipnotizaron a los alpinistas y los hicieron subir a sus camionetas. Los hombres de negro se los llevaron a una prisión secreta de Europa. Los alpinistas solo fueron encarcelados durante tres semanas y después fueron liberados y desde entonces los hombres alpinistas nunca han vuelto a hablar del tema. Sin embargo, en su última información, antes de ser intimidados, revelaron que los hombres de hielo son seres sobrenaturales que pueden teletransportarse mediante el hielo a diferentes lugares del mundo en donde las temperaturas sean muy frías. Pero los hombres de hielo también son capaces de viajar a otros planetas del universo. Son planetas congelados donde las temperaturas son muy bajas. En estos planetas hay ciudades de hielo. Los hombres de hielo son seres nobles, pues estos son protectores de la naturaleza. Ellos regulan las bajas temperaturas para evitar una posible era glacial en el mundo. Incluso los mazones ya han intentado congelar el mundo con una arma climática. Sin embargo, los hombres de hielo han manipulado el clima frío para que esto no pase. Ellos han salvado al mundo en muchas ocasiones. Ellos son guardianes de luz. Los hombres de hielo tienen sus cuevas congeladas donde se dice que tienen grandes secretos para que el ser humano los descubra. Secretos como la inmortalidad. Un libro donde se explica cómo viajar a dimensiones más elevadas como la quinta dimensión y otras superiores. Se dice que cuando las élites de poder planean algo malo contra el mundo, los hombres de hielo salen de su reino invisible para defender al planeta tierra y salvarlo.